hola bienvenidos yo soy chesú y estos dramas por yo antes de comenzar recuerda que si te gustan los vídeos puedes ayudar al canal dejando un me gusta suscribiéndote y activando las notificaciones que es totalmente gratis hoy les traigo una terrorífica nueva historia de tvn en asociación con disney link it love and kill una historia de fantasía y misterio estrenada el 6 de junio de 2022 y la cual contará con un total de 16 capítulos recuerden que si quieren ver esta historia y otras en la descripción encontrarán un link hacia páginas donde la encontrarán sustitulada al español la historia comienza mencionándonos que todos los refrigeradores del mundo contienen su propia historia ya que las familias ponen diferentes comidas bebidas y demás cosas después vemos que un brazo sale de un refrigerador que está en la calle luego de esta pequeña intro algo extraña que más tarde tendrá sentido ahora sí veremos la historia comenzar presentándonos al chef un viejón un cocinero muy famoso que está pasando por mucho últimamente ya que llora en momentos donde no debería y sonríe en otros que tampoco debería básicamente está lleno de sentimientos que ni él puede explicar todo se debe a un sexto sentido que según él solo los tienen los gemelos es aquí cuando vemos el pasado del chef el cual cuando era pequeño por jugar con sus amigos descuida su hermana gemela y ella desapareció nunca encontraron su cuerpo pero él sabe que su hermana está muerta porque en ese tiempo sintió que el corazón de su gemela dejó de palpitar ahora en el presente él volvió a tener la misma sensación que tenía con su hermana cuando era pequeño esto provoca una cierta confusión en la mente del joven chef caminando por la calle él se encuentra con quien será su interés amoroso la joven no da jeon la cual estaba corriendo por la calle y se topa con el joven chef él sabe que es ella la persona que provoca algo en él pero falta todavía para que tengan un encuentro ahora conocemos la vida de da jeon quien resulta ser un completo desastre está a punto de ser echada de su casa abandonó un buen trabajo y ahora vive con lo justo para sumarle algo le miente a su madre diciéndole que está bien económicamente es por esto que ella estaba corriendo ya que tenía que llegar antes de que su madre aparezca en su casa y encuentre todo lo que la delate la visita de su madre sólo sirve para ver que ellas no se llevan bien y cuando puede se la saca de encima es más le da dinero para que se tome un taxi después de esto vemos que un gran evento gastronómico se celebra en la ciudad por ende el chef se presentará con sus famosos platillos todo parecía perfecto pero en un momento él se comienza a sentir incómodo y enojado todo porque da jeon estaba siendo regañada y además se sentía mal porque a su edad no está bien económicamente por casualidad del destino o no lo sabemos estos dos se encuentran en el mismo lugar trabajando así que cuando deciden tomar un poco de aire se encuentran en la terraza donde pasa de todo bueno no tanto pero ambos comienzan algo que termina muy mal ya que da jeon se abre a él y le comenta cómo se siente pero el chef arruina todo cuando comienza a preguntarle dónde vivió de niña y cuándo nació ya que él piensa que es su hermana por la conexión que supuestamente él siente con ella da jeon pensando que este hombre es un pervertido no le dice nada y se escapa de él más tarde después de terminar su trabajo se encuentra con muchos regalos que supuestamente eran del chef eun lo que la enfurece saliendo al lugar se encuentra con este chef al cual le dice que es un pervertido y que no quiere sus regalos algo que no comprende el joven cocinero antes de continuar debo mencionar que da jeon se topa con un compañero de trabajo que le sonríe muy sospechosamente y el cual se encuentra más tarde en la calle y le provoca tal susto que le pide que no vuelva a hacerlo nunca más ya que este hombre la perseguía cual acosador después de esto vemos varios momentos donde ella recibe muchos regalos tanto que lo guarda en una caja y después la tira a la basura ella piensa que es el chef pervertido y por esto busca información de este hombre en internet donde se encuentra con muchos casos donde lo tratan de loco al joven cocinero en otra parte él se encontraba en un lugar donde reconstruyen el rostro de su hermana pero con su edad actual después de esto él recibe una gran propuesta de uno de sus compañeros o sea abrir un restaurante por su cuenta algo que él decide aceptar y cuando debe señalar un barrio en un mapa decide su antiguo barrio donde desapareció su hermana por otro lado vemos que un nuevo oficial llega al pueblo el cual resulta ser el ex de la única mujer policía de la comisaría estos dos no intercambian palabras delante de sus compañeros pero todos se percantan que hay algo entre ellos dos cuando están solos él quiere hablar casualmente con ella pero esta mujer no se lo permite y le ordena que la trate como su superior después vemos que pasa de todo en el barrio ya que el chef llega al lugar donde abrirá su restaurante un lugar que no pinta nada bueno pero no es lo importante sino lo que pasa a continuación ya que da jeon estaba discutiendo con su madre en una tienda que está al frente del restaurante del chef es aquí donde estos dos se encuentran y ella le dice pervertido delante de todos los vecinos lo que lo deja muy mal parado después de esto vemos que mientras da jeon tiene problemas con su madre y en el trabajo se entera que hay un rumor que supuestamente ella está saliendo con un compañero lo que niega pero nadie le cree y más tarde trata de arreglar este asunto con su compañero el cual no niega cuando ella le menciona los rumores es más le pregunta si le gustaron los regalos y parece que no está bien de la cabeza ya que mal entendió todas las intenciones de da jeon esto esclarece lo que ya pensaba el chef aún este compañero loco se pone violento con da jeon la cual termina corriendo de este hombre ya que se desquice y le pregunta por qué se comporta así y si hay alguien por otro lado tenemos al chef el cual se encarga de las refacciones del lugar y le saca más de un suspiro a las mujeres del barrio quienes continúan pensando que él es un pervertido más tarde vemos que da jeon es ordenada a hacer los mandados algo que hace sin quejarse en el camino de vuelta se encuentra con el chef a quien le pide disculpas pero él se niega a aceptarla mientras estos dos hablaban y el chef ayudaba a da jeon la cual se había caído al suelo el supuesto novio loco de la muchacha los mira de lejos para el tramo final del capítulo pasa de todo ya que el compañero de da jeon se enloquece y sigue a la muchacha la cual corre hacia su casa pero es interceptada por este hombre el cual logra entrar a la tienda y la tira al suelo lo que provoca que ella se golpee la cabeza y cuando recobre el conocimiento descubra el cuerpo sin vida de su compañero nada tiene sentido y ella se quiere entregar a la policía pero no lo hace y en su lugar ve como su madre y abuela se encargan de sacar el cuerpo y limpiar la escena del crimen el capítulo finaliza con el chef aún sintiendo el miedo y nerviosismo de da jeon la cual se sorprende de cómo manejan la situación su madre y abuela aunque no es lo último que vemos sino que el chef con su compañero guardan el refrigerador que estaba en la calle y que vimos al principio del capítulo esto pone aún más nerviosa da jeon la cual sabe que su madre y abuela metieron el cuerpo de su compañero en ese refrigerador que ahora está dentro del restaurante del chef bueno un capítulo bastante tenebroso muy interesante tiene un muy buen ritmo me encantó desde el principio aunque bueno ningún favoritismo con este drama ya que la pareja protagonista principal de esta historia son dos actores que me encantan muchísimo tanto ella como él si bien vi más dramas de ella la verdad que lo esperaba un montón y la verdad que no me defraudó por favor mírense este primer capítulo recuerden que mañana se estrena el segundo porque va a estar muy interesante y chistoso no quiero hacer más largo este vídeo así que si les gustó dejen un like suscríbanse que me ayuda un montón y nos vemos en un próximo resumen